¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo vídeo de Animal Crossing con The Symphony! ¡Hola! Y si está sonando el totapop... ¡Por fin! ¡Por fin! Y por cierto, si no habéis visto a Rosalina cantando, ir corriendo a Twitter. Eso, mirad su Twitter. ¡Es súper mona! Que a ti ir cantando es súper monísima. Mirad, todos están aquí y es que viene el totapop y mira... ¡Mira, viene Eli, viene Eli! ¡Eli va a cantar! ¡Apolo, canta, canta Apolo! No, Apolo solo baila. ¡Uy, están hablando, están hablando! ¡No, están! ¡Ay! ¡Eli, Eli, ven! ¡Qué gente en la plaza hoy, madre mía! ¡Oh, está concurrido el tema! ¡Ya está! Es que has puesto el totapop y se animan todos. ¡Ay, mira cómo se saludan! ¡Ay, están súper majetes! ¡Están súper majos! Eli va a cantar, Eli va a cantar, Eli va a cantar. A ti te raya colmillo. Con esa ropa sí, porque parece que van pelotas. Eli va a cantar. ¡Canta Eli, canta! No, Eli no canta. Bueno, yo tengo que ser de un montón de cosas, ¿vale? He estado ocupada, he estado haciendo cosas. ¡Qué majos son todos ahí, saludándose! ¡Ay, sí es que sois los mejores! Vale. Voy, voy, voy. Tengo un montón de cosas para entregar a Sócrates. ¿Montón? Un montón. ¿Montón? Un montón. ¿Todos bichos? Por cierto, ¿no ves el mapa? Un poco raro. Sí, está un poco extraño, ¿no? Sí, un poquito más raro, ¿verdad? Tiene muchas cosas nuevas. Tiene muchas cosas nuevas. Vale, lo primero. Mira que he cazado. Un escarabajo nadador. ¿Escarabajo nadador? ¡Bicho! Sí, es grande ni nada, ¿sabes? ¿Dónde tiene el bañador? Vale, este ya lo he entregado. ¡Hala! ¡Qué bonita! Este ya lo he entregado, pero es súper bonita. ¡Pero qué narices! ¡Es enorme! Es enorme. Quiero conseguir dos más de estas para una figura. Ya ves. Es súper bonita. Y cuando vuela... Pero se ve tan grande cuando las pillas. Sí, sí, sí. Hostia, tío. Pez de ángel. No sé si este lo tenemos. ¡Tarán! Es súper bonito. Puedes poner zoom mirando para arriba, creo. Estoy... A ver. Ahí. Escarabajo... Rosalía. ¡Escarabajo Rosalía! ¡Ay, Dios! Mira qué mono. ¿Vale? Y luego tenemos la emperadora japonés. Se dice... ¿Emperador? ¿O emperatriz? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Y el guppi? ¿Y el guppi que no lo habíamos visto de cerca? ¡Guppi! Es pequeñito. Es súper pequeñito. A ver cuántos quieres. Y bueno, también tenemos aquí... Un montón de bichos. Fósiles y demás. Y vamos allá, vamos allá. Conseguí la cola del que nos falta. ¿El pronto saulio? Pero lo quiso... Es que no me acuerdo cómo se llama. Lo quiso Sócrates. Así que no me puedo... No me pude negar. ¿What? Vale, a ver. ¿Has mirado si estaba de nuevo hoy? No, no he mirado. ¡Cachís! Ahora vamos. ¿Te he pedido en algo? ¿Por si todas compran a vos? Sí. ¿Compran a vos? ¡Sí! 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 Me he comido... No, no había ni incidentes. Es que tengo esto aquí y como no puedo quitarlo, pues he comprado 39 solo. Es que ha coincidido que he entrado al juego a las 11 y 55. ¡Buah! Así en plan de... Ya puedes ir rápido, ¿sabes? Ya puedes comprar. Yo digo que no te va a pillar ni uno. A ver, a ver. Así que hay varias cosas. A ver, a ver. Deja que te enojo. Vaya. Son todos magníficos. Pero ya contamos con ellos. ¡Jopeta! Te he dicho. Si es que nos queda tan poco que ya el 90% de los que le damos nos parece que no. Ayer le he entregue 3 y piso 2. ¡Madre mía! Porque eso te tiene chica. Vale, donación. ¿Qué te traemos? ¡Te traemos bichitos! ¡Bichitos! ¡Bichitos! Vale, esta la tenía y ya lo sabía. ¿Vale? Y el gupi. Y el gupi. Toma, ahí tienes. ¡Tos sin huesitos! ¡Todos, todos! ¡Hombre, es pez tiene! Es pez sí, es pez sí. Es así que ya te lo puedes quedar, tranquilo. Toma aquí, toma a ti. No se falta. No hemos visto los peces de hace mucho, ¿eh? ¿Quieres verlos? Sí, un bichecito rápido, ¿no? Que sea. Lo que no hemos visto son las mariposas. Sí, los bichos y esos no hemos visto casi nunca. Que por cierto, te voy a decir... Mola mucho ver a volar. La tengo ahí dentro porque no te la enseño. ¡Ay, aquí está! ¡Ay, el gupi! ¿Es verdad? ¡Y el ángel! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Mira, aquí tienes bicharraco. Sí, ese es el bicharraco. Pero saca uno, no he pescado el grandote. ¿El grandote? Este. Me falta ahí uno. Y luego aquí tienes el koi, el japonés. Vale, vale, pues vamos a otro. Vamos, vamos, vamos. El boquerón, ¿no? Tú quieres ver los boquerones. Los boquerones molan un montón, tío. Es que pillas una vez como... Un boqueroncillo, sí, sí. Hasta que vienes aquí, pues no molan ni nada, ¿sabes? ¡Rosalina! Pero bueno. A ver, a ver los boquerones. Mira cómo molan los boquerones, chaval. Es que además se mueven porque viene este. ¡Ay, ay, ay! Que nos come, que nos come. ¡Boqueones! Y luego está por aquí esto, pues, el remo y el balón. Y el buzo. ¿El buzo también lo has pescado? Sí, también. Sobre todo... Mira, probando la zona nueva de agua... ¿Qué dices, Rosalina? ¡Anda! ¿Y tú por aquí? ¿También vienes a fliparlo viendo pececillos, ron ron? Me pone muy atómica a verlos nadar. Se mueven con tanta soltura como yo en la pista de baile. ¿Alguna novedad? Me pregunto cómo se las habrán apañado para pescar estos bicharracos. Siempre que voy por ahí con la caña, vuelvo a casa con tropecientas botas. Pregúntale a ella, pregúntale que las ha pescado todos. Sí, no. Ayer estuve probando la zona nueva de pesca. Sí, la zona nueva de pesca. Sí, la zona nueva de pesca. Y... Me conseguí dos latas seguidas. ¿Dos latas? Dos latas seguidas. Uy, chaval, ya que tenéis mala suerte, eh. Es como... ¡Hola! En verdad es súper raro, ¿no? Porque tú ves que es una forma de pez. Que se mueve. Que ve tu anzuelo. Se acerca. Lo pica. Y luego es como... Es una bota. Es como... Ya, claro, ¿no? La bota estaba nadando por el agua. Se ha dado la vuelta. ¡Uy, mira un anzuelo! La ha picado. Sí, sí, sí. Qué bota más curiosa, hombre. Mira, mira las avispas. Qué monas. Y ahí es el que se cae. La arañita, ¿no? Esa. Mira, la rosalina. Digo, la rosalía. Esa. Era ese, ¿no? El del fondo, el azul ese del fondo. Ah, no, este no es. No, estoy buscando cartel. Sí, sí. Esta es escarabajo joya. La rosalía. La rosalía, bate sí. Y el unicornio. Y ahí está una mariposa, pero eso no es. ¡Uy, hay un bichito! Esa tampoco es esta mariposa. Esta tampoco. La mariposa que tú dices, yo sé dónde va a estar. En la... En el kilí. Claro. Claro, claro. Va a estar ahí volando los locos. Es de gracia porque están aquí los bichitos también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, el kilí! ¡Estoy aquí! ¿El kilí? Sí. ¿Se llama así o algo? Sí, y cuando lo coges te dice... ¡Mírala, mírala, mírala, chaval! Ahí está. Mira, si es grande. ¡Ya, tío! ¿Has visto qué grande es? ¡Qué guapo! Me siento aquí. Te puedes sentar en el sitio más, lobo. Si te sientas aquí y bajas la cámara, se ven todas, todas las maripositas. Te puedes sentar, eh, que tienes hueco. No has cogido todo. Mira, ¿te puedes quitar la cámara? No, no puedes sentar. No, no, no. Pero mira, esta es que es súper bonita. Fíjate, alas de pájaro se llama. Bueno, y tan de pájaro, madre mía, si es grande. Mira, parece que la tengo en la cabeza, mira. Mola, mola muchísimo. Esta parte es la que más me gusta del museo, eh. Esta habitación es... Es súper bonita. Es súper magia. Bueno, si tienes fobia a las mariposas, no. Bueno, ya. Si tienes fobia a los bichos, no te metas aquí. ¡Ay, mira, que esa es la fuente! ¡Es un coi! ¿Es verdad? ¡Qué guay! ¡Qué guay! Se meterán en las otras alturas peces más pequeñitos. Sí, el Kili está aquí. No, pero digo aquí en la fuente. En la parte de aquí es más pequeñito. No, no, no. Ya sé que estaba ahí el... Pero es el Kili. Que dice... No sé si es hermano de Pili y Mili. Está ahí. Está ahí, está ahí. Y aquí está el escarabajo, eh. Sí, el escarabajo. El agua. Y vas por aquí y hay otros peces en la zona y demás. Está súper chulo. Está muy chulo. Mira, qué guay. Mira, 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 mira. ¿Habéis estado aquí? ¿Estabas antes? No me acuerdo. Yo no he visto esto en mi vida. ¿Qué es esto? Yo no he visto esto en mi vida. ¡Ah! No he estado aquí nunca, tío. ¿No? ¡No! Aquí están por las cochinillas. El caracol de mi taño. Está aquí la araña. No he entrado nunca, tío. ¿No? Ah, sí. Pero entonces es de aquí y me da la vuelta. Claro. Tien pies, esas cosas. Dentro de nada tienen que poner el otro evento de... Sí, pero espero que... Que es de este del museo. Pues espero que dure más de un día. Sí, porque el otro fue en plan... Debería un ticket para un día y te vas a verlo. Un día y ya estás como... Y ya es como... ¿Qué ha pasado? Te da más de gracia porque el Rodri este te dice... Ten en cuenta que habrá otros diseños de islas si vienes más veces y podrás conseguir más cosas. ¿Qué cosas y cuándo voy a volver? Después de hacerte el nivel ese, o sea... La mamorrita esa. La mamorrita esa. Si hubieras... Es que tengo que ir un montón de cosas. ¿Cuál es? Ah, los carteles. Diplodocus, no. Cropolito... No, 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 no. Ya te muestres. Brachiosaurio... ¿El Brachiosaurio no es el que tienes fuera? No es un brontosa... Me estás liando. Yo qué sé, a mí qué me cuentas. Coge el trozo que tienes delante y lo miras. Siempre los equivocas, ¿no? Es que me lias, me lias. A ver, ¿ese qué es? ¿Este qué es? ¿Es un...? Dimetrodonte, no puede ser. Brachiosaurio. Claro, pues todo está bien. Pues mira, tienes ahí el... Este de la cabezota. Toma. Yo te lo giro y ya, no. A la empuja. Yo empujo... Tienes que dejar un huequecito por delante. Ya está. Ya, 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 no empujáis más. Pero está fuerte. Vale. Ehm... Brachiosaurio. Tenemos Krupolito. Tórax. De Brachiosaurio te faltaría solo la colita. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Colocar. Torcido seguro, ¿no, mira? ¿Está bien? Creo que no, está perfecto. No, está las patas aquí, claro. Y las colaban para atrás. ¿Las patas no están del revés? Yo lo doy bien. Ah, vale, está bien, está bien. ¿Seguro? Sí. Ostras, es que este va a ser de cuatro. Porque tenían patas por delante. Yo creo que está bien ahora. Pero creo que nos falta... Le va a faltar un trozo más de... ¿Es de cuatro? Yo creo que es de cuatro. Hombre, tenía cuatro patas. Me puedo subir, mira, mira. A no ser que esté en la cola. Me subo. Sube. Vale, ¿qué demás tenemos? Estegosaurio. Y bueno, ¿dónde? Diplodocus. El Diplodocus es el que decías tú. Sí. ¿Es Milokinuminunga? ¿Qué es esto? Ni idea. Es un Milokinuminuminunga. Milokinuminunga, ¿no ha visto nunca? Es un trozo de piedra. Es súper guapo. Esa es la cosita esa que está ahí metida que no sé qué es. Y el Militrodonte. Estoy por entrar con a Sócrates y para que me diga qué es esto. Pero da mucha la edad. Así que lo voy a dejar por aquí. Sí, es muy pesado. Voy a dejar aquí por ahora. Ahí, no me entierres. Ahí está, te quedas ahí. Tú también te quedas aquí. Que quiero conseguirte dos más. Venga, hasta luego. Uy. ¿Has visto no hablándote con alas largas? Sí. Como seguro. Vale. Seguro. Voy a poner esto aquí. No sé cuál es cuál, así que. Este es. El... Tuyo. ¡Ay, lo ha acertado! Lo ha acertado. Es mi banderita. Tengo aquí cargaditos. Esto me ha caído de un globo. De un globo. Lo tengo de libros de colegio. Ah, ya lo tengo. ¿Lo quieres para ti? Bueno, vale. Ahora puedo ser inteligente y todo. Tengo libros del colegio. Vale. Para hacer casas online con tu nook. Ahí esto me lo has dado tú. Eh, sí. No sé qué será. La cabina y lo otro sí que no sé qué es. ¡Wow! Suelo dorado. Suelo dorado. ¿Vas a hacerlo? Voy a prenderlo. Que tiene... Seguro que tiene mogollón de oro sin usar para... Por cierto, por cierto. Tenemos que hacer otra cosa. Es que hay muchas cosas las que hay que hacer hoy. Vamos primero a mi casa. ¿A tu casa? Vamos. Que te tengo una sorpresa también. Chaca, chaca, chaca. ¡Uy! Yo no quería romperlo. No quería romperlo. Pero igual sí. Igual sí. A ver, va. Bueno, tengo... Tengo demasiadas cosas para hacer, chicos. Que si tienes carta, que si no se quiere, que si no se guante. Madre mía. Vamos a ver. Vamos a entrar primero. Voy a enseñar los diseños de esta semana. No pienso tocar... ¿De cuánto es esto? De 99. Ni de broma. Ni de broma. Ni de broma. Ay, jajajajaja. Claro que sé que te gustan las muñecas. Es que la azul la tenía, la blanca la compremos y la negra me cayó. ¿Por qué tienen muñeca de porcelana en casa? No son de porcelana. Si ponen de porcelana no las tendría. Ya, claro. Bueno, los diseños de esta semana, ¿vale? Porque voy de semana en semana. No cojo de esos... ¿La música va cantada? Es el instrumento, pero suena como si te hubiera cantado. Y luego la máquina de coser también le hace el ritmo. Mira. Sí, sí. Escucha, escucha. Espera. Ahí está. ¿Cómo? Está todo en mil uno. Vale, mira. ¿Y la máquina de coser? ¡Tan, tan, 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 tan... No hace el ritmo, ¿eh? De coberta. Vale, vale, vale. Bueno, eso. Los diseños los voy cogiendo de semana en semana, ¿vale? No recojo de otras semanas anteriores Si queréis poner vuestro sitio Tenéis que volver a ponerlo ¿Vale? Y esta semana pues tocan los de Yadokin Que por cierto he tenido que poner dos Porque es un set ¿Vale? Repite semana Aymar con el uniforme Luego tenemos el de Cookie Mix ¿Qué cookie? El de Daniel Macedo ¡Es Filo! ¡Es Filo! ¡La ropa de Filo! Y luego tenemos aquí el de Sinon Por cierto, este no sé por qué me recuerda al de Starbuck De hecho creo que es el de Starbuck Me suena un montón Pero este es Filo Si no sabéis quién es Filo Mirados a Tatenoyusha ¿Vale? O el héroe del escudo O algo así se llama Sí, el héroe del escudo Y luego tenemos este Yo me voy a poner este de aquí Así que Con permiso Hacerme la ropita de Raftalia por Filo La tiene hecha Si la pone a lo mejor La podemos poner Tiene todas Así que luego te paso su ¿Sí? ¿Tiene todas las de Tatenoyusha? Tiene todas ¡Uuuuh! Que me he disfrazado de Raftalia No sé si ponerme este O ponerme este ¡Uy! Este tiene un pomponcito Pues ya está ¡Qué mono! Tiene un pomponcito ¡Hola! ¡Tiene un pomponcito! ¿Ese que te han hecho exclusivamente para ti o qué? ¿Tiene un conejito en el pecho? Si es que se... Mira Bueno, cámbiate Ponte el de Patodona Que seguramente quieres ese Eh... No, este es el inventario Aquí Ponte encima del nombre Abajo del todo En el de... Arriba ¿Este? No, el del lado ¿Este? Vestido tejano Nike ¡Oh! Vale, pues este aquí Te ves que aquí parece ¡Ay! ¡Qué guapo! No se habla con el Patodona Así que no lo voy a intentar Pero básicamente como... Ya está Es que no es hacerlo Ya está, ya está Ya está Vale, me voy a llevar Para leer las cartitas Pues esto, chicos Muchísimas gracias por los diseños, chicos Recordad que los diseños los tenéis que mandar Al hashtag Al hashtag que estaba ahí en el celpudo, ¿vale? ¡Ay! ¡Que se mueve el pomponcito! ¡Me encanta! Pero, 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 pero mira esto Mira que sillitos tienes aquí ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Meeeh! Me podría llevar así Eternamente ¿La quieres pa' ti? No Así me hago la gracia Nada, de ver que venga a tu casa Vale, pero puedo salir Ya, ya, pero es que Diver ¡Adiós! Eso ha sonado como Como que ya ha salido la fuerza, ¿sabes? Y ha acabado ¡Meeeh! Déjame ya La, me la dio un globito Y digo, mira Se la voy a poner ahí Y que sé que lo va a disfrutar Mola mucho Vale, a ver Tengo un montón de cartas El gorro este de pato donal Mola un montón Pero me, me perturba Y ya tiene el que Vale Pero, 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 pero Vamos a ver Bueno, los cojines Eso no, no Tengo una carta de Apolo Muchos quieren hacer Bueno Muchos quieren hacer Sin esfuerzo Pero nunca es fácil Hasta los especuladores Tienen que trabajar muy duro El mundo de los tanchullos Es muy competitivo Sin exagerar, ¿eh? Sin exagerar ¿Qué haces hablando de chanchullos? Teo Baldo Te cuento mi rutina de ejercicio diaria Tres series de cien sentadillas Luego tres series de cien abdominales Y por último Cien tarjetas ¿Cien tarjetas? Escribiste en cien tarjetas Ah, vale Bueno, es lo que tengo planeado Ya veré si me da tiempo a todo Cien, cien Abdominalmente, teo Baldo Cien, cien Cien y cien ¿No te suena de nada? No ¿Qué? One patch ¿Qué tiene que ver? Ah, lo de ¿Es verdad? Es verdad no sé cuántas sentadillas Oh, no, 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 no Hola, hola, hola Teo Baldo Se ve el anime Es otaku No se ducha Colmillo A ver Sé que esto es un poco arrepentido Pero vi algo el otro día Que me hizo pensar en ti Oh Bueno Pues aquí te lo veo Creo que quedará muy bien en tu casa Espero que te guste Tu amigo colmillo Me da miedo ¿Qué te ha mandado? No lo sé Algo viejo Oh, ¿cuántas? Queremos agradecer tú Ah, no, esto es lo que compré yo Vale Ya me había emocionado Me he gastado 4.000 puntitos de millas Otra de Apolo, madre mía Estoy viviendo sobrepesca últimamente Y parece que las cañas tienen un carrete ¿Será para fotografiar peces? Porque sabes que las fotos se hacen con carretes, ¿no? Madre mía, Apolo, qué viejo eres Se hacen digitales ya, amigo Las carretes ya ¿Qué ha pasado aquí con Teobaldo y Apolo? Ya ves, han picado Me gusta escribir tarjetas porque de ellas puedes decir cosas que normalmente no te atreverías en persona Aunque yo ya suelo dejar que mis músculos se expresen por sí mismos Entrenadamente, Teobaldo Ay, Dios mío, Teobaldo ¿Y cuántos puntitos? ¡Wow! ¡Rango S! ¡Hala, rango S! Pero bueno ¡Ostras! Y eso que no lo tengo decorado del todo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a ver Regalitos ¿Este era? No te perturba algo del gorro Con los platos ¿Eso qué es? ¿Una casa girada? No, lo tuyo Es el gorro, pero no parece un ojo ¡Ostras! Es verdad Cuando va así es como ¡Chirere! Vale, tengo una casa de plata Que no me ha dejado poner bien Por cierto Máquina... Máquina es prendedora Es lo que he comprado Ah, vale Para poner Máquina de refrescos ¡Bum! Esto es... ¡Metronomo! ¡Ah, ya lo tengo! No, no me quiero cambiar Pero el metronomo Está funcionando ya Ahí está No se prepara ¿Metronomo? Vale, vale, vale ¿Quieres ver cuánto te han dado a ti de puntos de la casa? No, prefiero no verlo Vale Prefiero no verlo Me va a dar un mojo pincho en un palo Vale, vale Lo siguiente que tenemos que hacer es Poner la cabina telefónica Cabina, cabina, cabina Que hay que llamar a la gente Espérate Te había dicho que teníamos muchas cosas Pero si tenemos móviles de tornos ¿Para qué quieres una cabina telefónica? He dicho que tenías que hacer muchas cosas, ¿verdad? Sí Una era enseñar los diseños Hecho Sí, hecho Check ¿De las cartas? Hecho ¿Las cartas? ¿Qué cartas? ¿Cartas? Estas Ah, vale Check ¡Ah! Otra carta Coge la carta La vivo, la vivo La vivo Lo tienes tú más cerca Lo tienes por ahí Ah, sí, lo tengo aquí Vale, el siguiente Se hacía Eh, eh, eh He visto como ves aquí algo de alas Sí, no Era un bicho que ha salido aquí Ah, vale Me he emocionado Pues no era la mariposa que ha salido aquí ¿Cantas? Canta No canta Déjale Voy a animar yo Apaga la música por otra vez Pero tiene que ser aquí ¿Y si se va? Mira, apaga y da otra vez Mira, mira Este solo baila Espera, espera Rosalina también empezó así Eli está mirando como Oh, ¿qué hacen? Canta, Apolo Canta Canta No, solo quieren bailar Eli va a cantar Eli va a cantar Canta, Eli Canta No No Eso, eso soy Lo han cantado un poquito Es que solo canta Rosalina aquí Bueno, vamos a... Están como de buen rollo Pero no De buen rollo Vale El vas de orientamiento Para poner una carta de amigo Cierto Me he perdido Es que sabes que pasa Que me emociono y me pierdo Y ya me... No, no Oye, estoy partiendo el hilo Ahí tienen tantas cosas Que no sabes qué hacer Sabes con las botas más, ¿no? Sí, ya me he visto Ay, lo has dicho como triste No, no O sea, no importa Pero... Pero querías la otra No, me... Me igual ¿A quién querías? ¿Cuál te gusta más? No, voy a decirlo No, no voy a... Mientras a mí me tiren a Rosalina Todo bien No, hombre No vamos a llegar Perfecto, ¿a quién vas a querer echar? Te vamos a tirar a un vago Y ya ha pasado su cumpleaños Así que... Ah, pues meteremos a... Vago por vago Vago por vago Me parece bien Vale ¿Quieres usar un amigo Para invitar a un personaje A venir a la acampada? ¿Sí? Sí ¿O querías tirar a tu urbalo? No, 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 dale Ahí está Ahora sí Me gusta Vitorino Pero... Pero es que no mate dos vagos, ¿sabes? Vale Y además estaba poco votado Estaba poco votado Así que... No sé cómo va esa votación aún ¿Vale? Que es que lo mire o algo Míralo mientras Vale Hola, parches ¿Qué puedo hacer por ti? ¿A acampar? ¿Al raso? ¿Vale? ¿En la naturaleza? ¿Con bichos? ¿Y todo? Eso es en un vídeo tuyo, ¿verdad? Sí Te ha quitado el sonido No vaya a perderse Es lo primero que he hecho Digo, a ver si yo hasta ahí Va a sonar el vídeo ahí Andame, parches Bueno, bonito Animal Crossing dentro de Animal Crossing ¿Sabes? No me queda claro Parches, es chico o chica Es lo que tú quieras Porque es parche, ¿no? Claro Es un parche Vale, vale, vale ¿Cuál era? Elige tu vecino Elige tu vecino Además queda un... Un estropool Por cierto, creo que está en todos los vídeos A partir de ese Ay, aquí mirando cuál era Qué triste Lo puse en todos Voy a hacer magia Tatachán Tatachán Uy Uy Que Vitorino ha escalado un montón Los últimos ahora son Teobaldo Tutú Eli Lanolina Y Vitorino Mira, me bajáis a Rosalina Y se acaba la serie O sea Eli ¿Qué os ha hecho Eli? Te sale su cumpleaños Teobaldo por goleada Teobaldo por goleada Teobaldo 316 votos solo Pues te digo que el otro tiene Vitorino Tiene como un típico más Bueno, han rescatado a Vitorino Por cierto, Rosalina Aunque me la pongáis la última No se va a ir Tiene el comodín del juez Como dice la llamada Tiene pase VIP Así que no Llama, llama A ver quién hay Como que no lo sabemos No me vais a tirar a Rosalina Nunca Tírala, tírala Que no Me tiran a Rosalina Te tiro a Colmillo A Gatomar Y a Mónica Gatomar no puedes tirarlo Porque va al primero Primerísimo Creo Aquí estoy Muchas gracias por la invitación Notemos la estadienda Solo hace falta Sacarla del bolsillo Y plantarla Queda ¿Estás teniendo la consola? Lo que es No, no, seguro que no Seguro que no Seguro que no ¿Cómo crees que será Un lote grande de cajas Hecho aquí en la isla? ¿En serio no puedes darme algo más útil? Vamos a averiguarlo Ay, ya sabes cómo se hace Bueno, pues ya está Tienes que hacerlo ¿Sabes qué es lo bueno? Tienes un montón Tienes un montón De cajas en el ayuntamiento Ves que bien Decimos no tirándolas Yo tampoco las tiro Dejarlas ahí No molestan, ¿sabes? ¿Cuántas cajas necesito? Un lote de cajas grandes Uy, acabas de ver el suelo Sí, eso Vale, a ver Lote de cajas Supongo estar ahí, ¿no? Tú buscas algo Que sea muy cutre Ya lo he encontrado Vale, un lote grande de cajas Cinco cajas Cinco cajas Te podías O sea, ¿cómo te vas? De vacaciones o lo que sea A otro lado Oye, ¿cómo se verán las cajas de cartón De este pueblo Donde me he venido? ¿Cómo? ¿Uno? Dos ¿Qué pides algo guapo? ¿Una caja de cartón? Dame un diseño guay Claro Llevan dos amigos Amigos Que los pones Y ya son cosas que tengo Pero parches ¿Qué piensas en ti? Porque sabes que si haces esto Usarás el cartón Que tienes ahí Cuatro Y cinco Creo que tengo cinco ya A ver Uno Dos Esto no es ¿No? Tres Cuatro Y cinco Y cinco Yeeey ¿Sabes cuántas? Puedes fabricar aquí, ¿eh? ¡Ah! Se me olvida ¿A dónde te ibas? A ver que da igual Que tenemos para fabricar Al lado del este, creo, ¿no? Se me olvida ¿Pero si quieres entrar? No, da igual Tengo que venir ¿Tienes una aquí? ¿Tienes una aquí? ¿Ya? Pero Ya lo sé Pero tengo que entrar Pero, pero, pero Pero tengo que entrar Antes se te hacía un hueco en el inventario Tengo que entrar, de todas formas Vale, no me pegues A la I Estoy por comprar esa lavadora de ahí arriba La rojita Está cuqui Para la lonina Mira, tiene un ojo en el medio Vale Tengo en la cabeza el sitio donde se mete la ropa ¿Cropolito? No, que así Ya tenemos tres No, vende el coprolito Por favor No 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 Que huele, ¿eh? Huele En verdad no, pero No puedo creer que se va a quedar con un mojón de dinosaurio, tío Claro Que así ya tengo tres ¿Esto qué es? ¿Una máquina de hacer ejercicio o algo? Venga, 22.000 vallitas No está mal, no está mal A ver, podemos comprar esto para Gatoman Aunque es un poco feo Hay mejores máquinas para hacer ejercicio Es bastante feo Esto sí lo voy a comprar ¿Para? La lonina Más, tío Más lavadoras Que le vas a ir comprando de colorcito Para que tenga un arco iris de lavadoras ¡Ostras, es cara! ¡Es carísima! Si le das eso a la lonina va a flipar Va, venga Esto por la lonina Te acabas de gastar que 100.000 pavos en la lonina, tío Sí Sí ¡Madre mía! ¿Estás loquísima? Ya puedes estar contenta en la lonina Pues muy contenta no está Porque ha visto la votación Ha dicho ¡Hostia! ¡Hostia, cómo he bajado, ¿no? Vale ¡Venga! Está aquí la mesa de construir y aquí hay otra Me mola esta más Esa es más bonita Te da el aire, ¿no? Me da el aire Fabricar ¿Qué era el último proyecto? Era esto, ¿no? Lo tengo grande Sí, cinco cajas Adelante ¿Cómo se verán cajas? Es verdad Parches Parches, ¿eh? Yo no sé cómo se ven Ahora que lo dices No, la verdad es que no hemos visto ninguna Pero ni de esta isla ni de otra A ver, a ver, cómo se ven Espérate ¡Paso, paso! Paso Aquí equivoco Eli, la gente te está votando para echarte porque no canta Yo no digo nada Es cabina telefónica Ahí está Colocar ¿Te puedes sentar o algo? Sí, en una cama, ¿no? ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, no! ¿Y cuánto me desreverte, Trumpy? ¡Ay! Otra vez No sé si te habrás fijado en que repito mucho la palabra, Trumpy Resulta que no me había dado cuenta de que tenía una muletilla Hasta que alguien me lo comentó el otro día ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Se te hace pesado a la isla? A mí me gusta ¿De verdad? ¡Ay, gracias! Eres un solete Entonces seguiré diciendo de Trumpy ¡Tan ricamente! Es que tampoco es más mona Pues en principio se supone que es una cama, ¿no? O algo O es una mesa Es un mojo Es lo que sea Es un mojo ¡Mierda! ¡Hala! ¡Dáselo! A ver Se ve que la solución es... ¿Tiene una cajita? ¡Vaya! Es por si sepa cuando se mude Ya tiene las cajitas preparadas Claro No, es que ¿sabes qué pasa? No ¿Cómo no lo hemos pensado? Tiene una cama, tiene una radio Pero no tiene una mesa donde poner bocadillo Lo raro es que no te haya pedido una Switch Parecía muy contenta Se acaba de hacer de que hablamos Sí Lo de cajas Toma El vestidito va súper mono, ¿eh? Sí Esta isla me encanta Volvería una y mil veces Espero que vuelvas a invitarme ¿Una? A ver, ¿qué hay? ¿Qué es esto? ¡Hala, qué guay! Tiene brillis, tío Del mismo color que el pelo, ¿eh? Pelo del mismo mismo, tío Te va perfecto Hombre, es más fortera Pero del color pega Mira A ver, agírate un poco Bueno, te voy a decir, agírate un poco Te voy a decir, agírate un poco Y quiero ver las patillas ¡Qué patillas! ¡Qué patillas sin venir! ¡Qué patillas sin la gafa animal Cose sola parte delante y ya! Las patillas Ay, yo me voy a buscar a Lano y Lina, va ¡Lano! Lina 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 Este, es que hay un monolito aquí Víctor, no me puedo Víctor, no se ha librado Víctor, no se ha librado Víctor, no se ha librado No lo puedo evitar A ver, ¿qué pasa? ¿Quién había aquí? ¡Ah, ya sé quién había aquí! Pero no está No me lo digas, Purpurina Está un día tan flipante Que se te ocurre Víctor, me voy a saludar a la persona más atómica que conoces, eh ¿Qué te cuentas? Mi cadena de construcciones es una de las mejores inversiones que he hecho en un cachata Mi madre siempre se quejaba de que ponía la música muy alta Así que ahora la pongo siempre a todo trapo No veas cómo se motiva a escuchar blues justo antes de salir a darlo todo Que mona es De hecho Real que la aprovecha, eh Siempre que entramos tiene la música puesta Y a buen volumen, eh Desde ahora que vivimos solas ¡Volumen en la cadena! Y encima no nos molesta a los vecinos Porque no se escucha No, no, bueno Porque lo tiene sonorizado Vale, a ver La anolina Vamos a buscar la anolina Estaba... Ah, y está ahí Que mona es Casi el encierro, lo siento Vale, aquí está ¿Qué tal? Venga Un regalo Me encanta que me diga Venga Oh, para mí Va a flipar ¿Esto no es? Va a flipar Es que es carísima Toma Carambola, ¿de verdad vas a darme una lavadora? Gracias Estaba pensando en comprarme una igual Seguro que os quedarán de maravilla en mi casa Quiero que esto lo tengas tú Mi batido de proteínas ¿Un batido de proteínas? Me estás tardando en darles a un deportista Vamos A ver, a ver Batido de proteínas Colocar ¡Ja, ja! ¡Gatoman! ¡Vamos a buscar a Gatoman! ¡Gatoman! ¿Dónde estás? ¡Gatoman! Tiene que estar en su casa Porque no lo hemos visto en todo el rato Gatoman, Gatoman Hola, Vitorino Sí, está en su casa Está en casa ¡Gatoman! ¡Gatoman! ¿Por qué la puerta aparece de una mazmorra, tío? ¿Para hacer pesada? ¿Dónde? ¿Para hacer fuerza? Está toda de metal, ¿no? Para que pese cuando la mueva ¡Ay, qué mono es! Que encima está construyendo, tío ¡A la vuelta, Nachis! Eres una caja de sorpresas ¿Cómo va todo? ¿Cómo mola esa ropa que llevas, ña? ¿Qué? ¿Es una creación de Sinón? ¿Que además vive en Riulan? ¡Qué guay eso! Pues dile de mi parte que esto del diseño se le da de maravilla ¡Ale, Gatoman! ¿Te has enterado, no, Sinón? ¡Qué guay! Te veo en forma campeona ¿Necesitas algo de mí? ¡Charemos! Pero dile algo que te dejo un regalo para él ¡Ay, espera! Es que antes le pedí el diseño Vale, 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 vale Ah, pues eso, dale, pero dale un regalito La voy, vale, un regalo ¿Qué? ¿Para mí? Un batido de proteínas Va a flipar ¡Toma! Va a flipar ¡Un batido! ¿Un batido de proteínas? ¿De verdad me lo dices? ¿Qué tonificados tienen los músculos de la amabilidad? ¿Qué más tengo de colocar esto? Ya tengo cosas para levantar algo Y sudar lo mío Y tener que cambiarme ¿Crees que 450 vayas? Yo entreno tanto que me quedan tiempo Para gastarme ni esa cantidad ¡Ay, qué majo! Te has sacado un dinerico Pero mira, me gira la cámara, por favor Hay que ver Hay que ver a Gatoman en acción Haciendo sus cositas Es que es súper mono Es súper mono Así que le vamos a dar Le vamos a dar un puesto de honor ¿Le vas a dar un puesto de honor? Sí, sí, sí ¿Cómo vas a poner yo qué sé? ¿Lo alto de la montaña o algo? Sí Pero bueno Vamos, vamos Tengo Tengo Que lo habéis visto antes Es que es Gatoman Ah, que le tienes ya Dispartías Ya, ya, ya Ya has jugado lo suficiente Sí, sí, sí Bueno, aquí hay que poner el suelo O de esto O de madera ¿Vale? Sí, de algo, ¿no? De madera guay Porque podría ser como Si fuera una especie de embarcadero Para pescar Y aquí va a ir La cadena telefónica Es que la mía es amarilla Por eso te he pedido Que me mandaras la tuya Por cierto Tengo que conocer ¿Va a ser? ¿Será un armario? No No hay nada No hay nada Pero bueno, queda guay ahí, ¿no? Sí, queda guay Esta es Gatoman Está guay, ¿no? Qué guay Es que ¿sabes qué pasa? Hice el museo más grande O sea, puse esto por dos aquí Hasta aquí Pero era muy sofocante Y aquí quedaba roto la esquina Ah, claro Porque esta cosa aquí te lo rompe Y es un Un toque Aunque no Te puedes evitar Vale, vale, vale A ver Vale, te voy a enseñar ¿Qué me voy a enseñar? ¿Estás preparado? Sí Vamos a la zona de arriba ¿La zona de arriba? ¿Ya has hecho cosas arriba? Sí ¡Woooh! He hecho el maxi estanque ¿Tiene forma de ranita? Tiene forma de gato conejo ¿De animalito? Sí, es que Podrías quitarle eso Y ponerle un plan conejo Pero Así también está guay Está chulo Dejalo así Y aquí puedes pasar de un lado a otro Y aquí hay Tendría que haber peces de estanque Así que vamos a probarlo Debería Hasta mi caña No la tengas puesta en eso No ves No la tienes en favorito Equipa Vamos a ver Vamos a ver A ver qué pescas No pesco nada Ni un resfriado A ver si me tengo que pescarlo yo Así que de luego Madre mía Qué puntería tengo ¡Olé! ¿Qué, qué, qué? ¡Yay! ¿Pes estanque? O pes de río Un carpín Un carpín Los carpines están en el río ¿Qué? Porque No sé por qué me da sensación Que por poner eso ahí en medio Hace que haya corriente No sé Así que si los chicos me lo pueden decir Más o menos Que me lo digan Me da mucha rabia Si no No vale Ay, mira, mira Mira, mira, mira Yo voy pelar Así que Yo también Yo tengo un duro ¿Qué tienes dinero? No, no tienes dinero A ver que si que Ponemos 30.000 Claro Entonces, ¿cuál es el problema? Tengo 76 Yo tengo 26 Pero yo tengo Y yo te lo he dicho Te lo he dicho Ah, es que había entendido Había entendido No tiene dinero Yo no tengo Ya está Que bien, ¿eh? ¡Olé! No le des como yo Llevamos uno a uno Pero bueno El mío fue más épico El mío me va a gustar más El tuyo fue intencional, ¿no? Fue sin querer Que yendo más bien Pero bueno Yo quería taparlo Pero no pensé que fuera El dinero El dinero, claro No me acordé Estoy escuchando un globito ¿Estás escuchando un globito? ¿No? ¿No? ¿Es verdad? Escucho por aquí, creo Escucho un globo, te lo juro Ah, un globo de la vista Mira, otro ¿Otro? Pero bueno, tan cerquitas Mola Mola Es que no sé si estaba Por la izquierda O por la derecha Pero había otro, te lo juro Chan, chan Mira, qué ascioso O sea Que me la deja pelado Aquí en un momentito Bien, bien, bien Qué feo Ahora sí lo escucho Ahora, esperar ahí ¿Ahora? Creo que sí ¿Se escuchaba mucho más antes? No sé Sí, ahí al fondo Verde Vale, voy, voy ¡Vamos! Tengo el problema Que nos vamos a quedar sin suelo No, pues no Está aquí No, aquí Ya, ya me doy cuenta Dispara, dispara Por un segundo pensé que iba a salir más tienda y que salía caída el agua Te lo juro, ¿eh? ¿Qué haces? Es tonto Loco A ver, a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Dónde está el regalo? Ah, aquí No lo veía, digo En la china, que se te ha roto Una falda envolvente bicolor ¡Qué mono! ¿Cómo me la voy a poner? Mira qué guapo voy Vale Mira, mira, mira Te voy a enseñar, ¿vale? Sí Eh, se supone que esto va a ser una especie de zona de agua, ¿vale? Ajá Para pescar Vaya, es una zona de agua, gracias por acabármelo No me había quedado claro Pero no sé si se va a quedar así Con esto en medio O lo tendré que quitar Porque, claro, si se me convierte como un río Por estar eso en movimiento No tiene sentido que se quede así ¿Pero qué pasa? ¿Que hay peces distintos si no hay movimiento? En principio hay peces de río, peces de estanque Y peces de eso No llores Es que es para llenar estanque, ¿eh? Sí Vale, aquí irían unas sillitas Unos banquitos Ajá Vale, y aquí están las primeras casas A ver, a ver Aquí iría la primera casa Oh Que va aquí El aire acondicionado Y espacio para ponerles cositas Sí, alguna chorradita Veas que la chorradita esa queda guay Sí Y la otra casa va aquí Ajá Estas son las casas VIP Las casas VIP Las casas VIP ¿Y las otras qué son? Pues están muy grandes los que sean No, todas son del mismo tamaño Ah, vale, vale Pero estas son VIP porque subes y las tienes ahí al lado del estanque Exactamente Pásame el líder El líder Ahí lo tienes Ahí Ahí Vamos a poner Esta es No, primero es el de refrescos Ahí ¿La mueves? Sí Uno Dos Ahí, perfecto Y ahora la otra Está aquí Colocar Ahí está Yo estoy jugando a la mariposa Y aquí tienen entre Pues aquí tienen para comprarse cositas Podemos poner aquí un banquito o algo Sí, para que se sienten un rato para tomarse su piscola bis Dos banquitos Y aquí pues pondremos más cositas O podemos poner una fiesta de picnic O cosas así Qué guay Vale, en plan parque con eso Pasad chicos, por favor, por favor, por favor, por favor, en los comentarios Decirme si esto afecta a que sea un estanque o un río o demás Es que yo creo que igual el estanque tiene que ser más pequeño para que todo el catalogue como estanque o no sé Bueno, podemos quitarlo o cortarlo por la mitad y ya son dos estanques Por ejemplo Por ejemplo Vale, pues vamos aquí Gatoman 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 Y Rosalina Hombre Lo tienes clarísimo, eh Rosalina es que la vas a quitar de las votaciones de la que he echado No No Tiene el comodín del público De el público De tú Tienes comodín de nighties Así que no se puede tirar Vale, por aquí, iría por aquí Vale Saltando así, hijo No, saltando no Y luego por aquí Vale, pues por la casa de Gatoman Y aquí habría una casa más Si Otra casa más Suelo Si, suelo Y aquí abajo otra casa más Así son, cuatro casas Cuatro ocho Vale Y nueve y diez Si ves el mapa Donde estamos nosotros van cuatro casas Vale, a la izquierda que no está hecho Otras cuatro Cuatro Y las VIP Y las VIP que están ahí, que ya son diez Está guay porque se ve en el mapita Como si fuera un conejito Luego, a la derecha izquierda Vale, en la zona de Plantaciones, ¿no? Donde está la zona de Hermanas Manitas Arriba Sí A la derecha Irían plantación ahí Y plantaciones al otro lado De árboles Y nos quedaría Toda esa parte de arriba Que ves la raya Clara Encima de la casa de Gatoman Sí, toda la parte de arriba Que está arriba de lo que os he pintado ya Sí, va Es la tercera altura Que serían nuestras casas Y otras cosas Que podríamos poner ¡Qué guay! Mola Mola, mola, mola Pero no veas lo que cuesta Poner las cosas Bien, que se ha forzado mucho, chicos Dadle un like en más Que se ha forzado un montón Que no veas Es Plantas O sea, plantas Armas un Armatoce de tierra Pones otro Rompes otro Sí, además que Pones, quitas Pones, quitas Es súper pesado Porque tienes que ir además De uno, uno Y sube Y sube Y sube Y sube Como, ay, Dios mío Bueno, entonces vamos a mover a Gatoman ¿No? Mueve a Gatoman Ponla ahí bien, bien rico Mira cómo queda la casita A ver si te gusta A ver, Gatomancio Aquí Instalar ¡Perfecto! Ahí Más, mío, tiene todo Súper medido, ¿eh? Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡Oh! Yo creo que está guay Además Además podemos ponerle Eh... Sí, vamos a ponerle Además a Gatoman le viene bien Porque sale a hacer deporte Y luego al lado de casa A la vuelta Se compra un refresquito No, te iba a decir Mira, que aquí Además me gusta El hecho de que hemos dejado Cinco espacios, ¿vale? Es uno, dos, tres, cuatro y cinco Sí En la casa que tienen ahora Son tres Y me parece muy Muy claustrofóbico ¿Vale? Tenemos que ponerle por aquí Máquinas de ejercicio Es que iba a ponerle Es que esto no es para él Es para Rosalina Eh... Aquí le quiero poner Una maquinita de ejercicio ¿Vale? Sí, sí Y aquí se le puede poner Unas plantitas de flores Para decorar Dentro Guay Y aquí pues va a ir Rosalina Vale, perfecto Así que vamos a ponerle Esto por ahora Es que esto lo... El taco de cuchillo No, Rosalina No me mata a nadie El tendedero El tendedero Y así le podemos poner Por ejemplo Podemos poner aquí Una sillita O sea, un tocón de madera Aquí florecitas Sí, cositas Y cositas Para decorar Hay que ponerle también Un micrófono Iba a ponerle también Las flores por fuera Pero es que no me terminaba De gustar No, pero así está guay Además que luego Puedes coger aquí Los bordecitos del camino Ponerle alguna florecita Sí, como aquí está el parque Iba a poner florecitas Por aquí Por aquí Y por aquí Como estaba abajo Y aquí las escaleras Y demás Guay Y así tenemos todo O sea, si tú quieres ir Es una cosa que me da mucha rabia Y me pasa también en Final Fantasy ¿Vale? En la casa del Final Fantasy No me gustan las zonas pequeñas Tompio Ahí él 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 No canta nunca Ya se le quitará la vergüenza Vale Y es que puedes ir de un lado a otro Fíjate Es que puedes ir de un lado a otro Sí Sin tener que estar Sí, para arriba Para abajo De izquierda De derecha Sí ¿Quieres moverte por aquí? Todo recto Vale que es muy cuadriculado Pero Por acá ¿Puedo mover? Esto es lo malo De poner las Los suelos así En cifra Pero bueno Sí, pero luego Lo podemos cambiar No, nos crean Nos crean Mutaciones Y esas cosas Nos crean más flores Mutaciones Híbridas Mutaciones Bueno, en este caso No son híbridas Porque son Ya, ya, ya Pero voy a ver por aquí Y tienes todo Todo esto Sí, con los vecinos Al lado Tal y cual Con los vecinos Aquí la otra escalera Si quieres subir hacia arriba Guay, guay, guay Me gusta, me gusta No tienes que ir De... Dando vueltas Y como esta parte de aquí No la voy a cerrar Va a ser con flores Como el ayuntamiento No tienes que estar Si quieres venir De Gatoman Hacia abajo No te hace falta O sea Si quieres venir aquí Puedes hacer así Y venir Y ya está O sea Guay La idea está guay La cosa es ponerse Así que la siguiente Como ahora Gatoman Ahí Gatoman Tú no me vas a dejar Mover la casa de Gatoman Pues mañana Tendremos que Mover la casa de Rosalina Bien Y así podemos poner aquí La siguiente catarata Vale, vale Sin problema Está ahí Y ya luego Pues tendremos que ir Moviendo casas En plan En plan En plan Primero esas dos ¿Vale? Para poder tirar esto Para acá Luego Hay que mover A Teobaldo Más bien a Tutu Porque si no No puedo poner Hay que mover a todos Hay que mover a todos Así que Poco a poco Poco a poco Se va haciendo Sí, sí Pero Más o menos Está guay Me lo estamos quedando Me mola Es más Me gusta que parezca Un conejito O gatito O lo que sea En el mapa Dices Sí Está súper guay Pasa que No sé si va a afectar Al Bueno Pues si afecta Loquita chica Tampoco se va a morir nadie Ya se verá Ya se verá Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis Suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y nos vemos con más vídeos Mañana Adiós Hasta otra Chau 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 Chau